Thomas and Friends Creando vías hacia grandes destinos Thomas la Locomotora Escrito por el reverendo W. Audrey Querido Christopher, aquí está tu amigo Thomas la Locomotora Él quería salir de su estación para ver el mundo Estas historias te dirán cómo lo hizo Espero que te gusten porque tú me ayudaste a hacer Tu padre que te adora Dos, cuatro, seis y ocho son Dispuestos en la estación Rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlo tú Cada quien su parte hará Encima o en cualquier lugar Junto a tus amigos ya Thomas siempre va La isla de Sodor Está rodeada de un hermoso mar azul Tiene verdes campos y playas de arena amarilla Hay ríos, arroyos y muchos árboles donde cantan las aves Hay molinos y una mina de carbón Y muelles donde llegan los visitantes Y muelles donde llegan los visitantes la isla La isla también tiene muchas vías de tren ¿Quién es ese que resopla por la vía? ¡Es Thomas! ¡Hola, Thomas! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la isla de Sodor! Hoy en la isla de Sodor Sir Topham Hutt está ocupado Y Jiro echa una mano Pero antes Veamos la nueva imagen de Toby El nuevo silbato de Toby Era un hermoso día soleado en la isla de Sodor Todas las locomotoras avanzaban con alegría Todos sonreían Todos Excepto Toby Toby estaba en los talleres Su campana había dejado de funcionar Estaba oxidada y ya no repicaba ni sonaba como antes Tenía que quedarse en los talleres para que la limpiaran Así que Toby estaba muy triste Víctor no tenía otra campana para Toby Así que tuvo que ponerle un nuevo silbato de vapor Con cuidado, Kevin, amigo ¿Para la izquierda? No ¿Para la derecha? Perfecto Muy bien, amigo mío ¿Cómo lo sientes, Toby? A Toby le parecía muy extraño el nuevo silbato Era mucho más grande que su campana de siempre Estaba preocupado Jamás había usado un silbato de vapor James llegó a los talleres con Sir Topham Hutt Hola, Toby Ese es un silbato de vapor de tres silbidos yo tenía Uno igual Eso preocupó todavía más a Toby ¿Es un buen silbato? Es el mejor Es el silbato más ruidoso de todo Sodor ¿El más ruidoso? Sí Es ruidoso y estrepitoso Todo el mundo te escuchará llegar A Toby no le gustaba eso No le gustaban los ruidos fuertes y estrepitosos Le gustaba el repicar de su antigua campana Toby Tienes que ir a Knapford para buscar a Lady Hutt Está esperando Así que no llegues tarde Sí, señor Y Toby avanzó hacia la estación de Knapford Con su nuevo silbato de vapor de tres silbidos ¡Gracias! ¡Gracias!